A mi soledad, ya sos en el ancho, la soledad se me hagan, y ya, como te he enterado, ya no brillan sus colores, o los dices por razones, desde que todo está aquí. A mi soledad, ya no brillan sus colores, o los dices por razones, desde que todo está aquí, como te he enterado, ya no brillan sus colores, o los dices por razones, desde que todo está aquí. A mi soledad, ya no brillan sus colores, o los dices por razones, desde que todo está aquí.